Buenas tardes estimados alumnos habla su profesora Nicole Banda su profesora de lenguaje y comunicación antes que todo como siempre les digo espero que se encuentren muy bien y que estén tomando todas las medidas necesarias para poder mantenerse sanos y salvos bueno, esta vez les explicaré la guía integrada de trabajo número 15 correspondiente a lengua castellana y comunicación inglés e inserción laboral ustedes ya conocen cómo se trabaja esta guía primero pueden encontrar los correos electrónicos de los profesores a los que pueden recurrir en caso que tengan algún tipo de duda el objetivo de su guía es leer comprensivamente el texto presentado extrayendo información explícita e implícita además de reconocer e identificar los diferentes tipos de contratos que existen en el mundo laboral instrucciones lee atentamente los contenidos planteados y luego desarrolle los ejercicios propuestos por cada asignatura al terminar enviar el desarrollo de esta guía al correo utp-francisco-tello.cl como siempre les digo por favor chicos recuerden siempre mandar imágenes claras especificar bien el nivel al que pertenecen y su nombre en esta guía analizaremos en términos simples lo que se debe entender por contrato de trabajo cuál es su objetivo y su forma de uso más frecuente en la sociedad laboral anteriormente ya hemos estado trabajando en los tipos de contratos laborales tanto en Chile como en otros países y aquí continuaremos viendo de forma un poco más detallada en qué consiste cada uno por lo que por como pueden ver ustedes aquí esta vez nos toca ver lo que son los contratos especiales sus características el contenido mínimo que debe tener un contrato aquí hay un punteo de 7 contenidos específicos que deben tener sí o sí siempre un contrato si no cumple con uno de ellos no sirve y en la próxima guía analizaremos los contratos más usados por los trabajadores a continuación realice la actividad que se indica número 1 pregunta de comprensión lectora en base a lo que ustedes acaban de ver en los contenidos deben responder por qué existen distintos tipos de contratos número 2 verdadero o falso las modificaciones de un contrato se realizan por escrito el contenido de un contrato debe llevar lugar y fecha el contrato indefinido es un contrato especial el contrato a plazo fijo no es un contrato especial y el contenido de un contrato debe llevar la remuneración pactada si bien hay contenidos que ustedes puede ser que no recuerden mucho o que consideren que no están aquí en esta guía es porque ya lo hemos visto en las guías anteriores así que recuerden tenerla siempre a mano y para poder ir también consultando sus contenidos el solucionario el solucionario disculpen de las preguntas las pueden encontrar aquí pero como siempre les digo lo ideal es que ustedes primero respondan a estas preguntas de acuerdo a sus conocimientos y luego las comparen con esta versión aprendido o hay algo que aún deben repasar en cuanto a la sección de lenguaje vamos a ver tres contratos específicos que son a plazo fijo plazo indefinido o por faena aquí entregamos las características de estos tres contratos y en qué se diferencian cada uno en qué consiste número uno luego de haber recordado los tipos de contratos laborales desarrolla las siguientes preguntas recuerda que las respuestas las podrás encontrar en el solucionario pero idealmente debes contestarlas según tu parecer para luego compararlas lo que les acabo de decir en la actividad anterior aquí son dos preguntas uno indique la mayor diferencia entre los tres tipos de trabajo solo la mayor diferencia número dos cuál es el tiempo máximo por el que puede ser prolongado un contrato a plazo fijo todo eso lo pueden encontrar arriba en el texto número dos al final de la guía podrás encontrar un recuadro donde deberás redactar un texto expositivo con toda la información que has recopilado en esta y la guía anterior acerca del contrato laboral y su importancia la estructura para este deberá ser la siguiente aquí yo les explico cómo deben trabajar el texto expositivo que deberán desarrollar en la introducción tema idea principal a tratar que ya lo hemos dicho acá contrato laboral y su importancia obviamente pueden hablar sobre los tipos de contrato y todo aquello que ustedes consideren que es de real importancia desarrollo explicar la importancia y condiciones de los tipos de contratos laborales en Chile y en la conclusión la síntesis de los temas más importantes recientemente desarrollados como ya hemos visto antes de esta forma se trabaja un texto expositivo lo más importante es que en la conclusión ustedes ya en el resto del texto han desarrollado todo el tema que ustedes están tratando entonces la conclusión no es repetir todo nuevamente sino que es simplemente sintetizar lo más importante de lo que acabamos de decir así pasamos a la sección de inglés donde ustedes pueden encontrar las condiciones de un contrato laboral en Estados Unidos y luego de acuerdo a lo que ustedes acaban de leer acá deberán contratar con las palabras indicadas en la segunda deben completar este diálogo con expresiones que ya también han trabajado que son las que están aquí y finalmente de acuerdo al diálogo y al texto deben responder las siguientes preguntas y como siempre tienen la posibilidad de poder escribir estas respuestas en español el leccionario de inglés la pueden encontrar aquí y anteriormente como les dije debían escribir un texto expositivo este es el recuadro del que les estaba hablando para que puedan explayarse si hay alguno que tenga problemas con poder desarrollar su guía de manera digital puede sacar una foto a su hoja de cuaderno o lo que puedan o donde lo vayan a desarrollar pero por favor repito siempre imágenes claras cualquier duda ustedes pueden escribir a nuestros correos y podremos resolvérselas finalmente aquí está el solucionario de lenguaje y comunicación les mando muchos cariños muchos saludos espero que nos podamos ver pronto y como siempre les digo por favor cuídense mucho adiós